Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rivera Rodríguez y voy a entrevistar a Gisela Acosta. Buenas tardes. Gisela Acosta, ¿por qué cree que las personas roban? Porque necesitan dinero, aunque yo diría que esa no es la mejor opción. Diría yo que hay una mejor opción que serían los recicladores. Ellos reciclan y no están robando y no están haciendo el daño que están haciendo los ladrones. Diría yo que pues, ¿por qué roban? Pueden estar en marihuanados, pueden estar borrachos, pueden estar... Uno de sus cinco sentidos para pensar bien y meditar, pueden hacer mejor que robar. ¿Y cómo les podemos ayudar? Dándoles capacitaciones, contándoles que hay unas buenas maneras, que se puede mejorar todo, que hay una mejor solución. Pues sería la mejor manera, explicarles que no hay... no es la mejor solución robar, diría yo. ¿Y digamos que no tomar el proceso? Hacerlo, no cansarnos. La idea es no cansarnos, seguir. No podemos cansarnos de repetirlo. ¿Qué afecta a la comunidad? ¿Qué afecta a la comunidad? Las personas... Tientan a tener más miedo a salir. Que, ay, quiero ir al parque, mamá. No, no puede porque lo roban. Eso hay una problemática con las personas de ahora. Es peligroso salir a la calle, pero tampoco a los extremos de que no lo pueda hacer. Gracias. Hasta luego.